Nueva entrega, la séptima, de El Inquilino. Juan Bolaños, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es esta semana, El Inquilino? El Inquilino esta tarde es Juan Serrano, arquitecto y artista. Miembro del Equipo 57. Miembro del Equipo 56, exactamente. Esta entrega, El Inquilino, trata de la inspiración. Precisamente hace un par de semanas, El Inquilino era Jorge Oteiza, y hablaba que el arte no tenía que estar en los museos, que el arte tenía que estar dentro del hombre. Y a partir de los maestros y demás, decía un niño nuevo, crear un hombre nuevo a través del arte. Y eso fue hace un par de semanas, y precisamente coincidí con Ángel Luis Pérez Villén, hace un par de días, y me contó una historia preciosa, que yo creo que viene un poco a justificar este nuevo inclino con Juan Serrano. Él hablaba que el año 53 es un año fundamental para el arte contemporáneo en Córdoba. Se crea la exposición de arte contemporáneo en el Círculo de la Amistad, y Rafael de la Hoz está realizando la Cámara de Comercio. Entonces, precisamente, trae a Jorge Oteiza a Córdoba. Trae a Jorge Oteiza a Córdoba para realizar el mostrador que existe en la Cámara de Comercio, en la entrada de la Cámara de Comercio, y la estatua que está justamente debajo de la escalera, lo que se llama escultura para huecos de escalera. Y lo reúne con los que luego sería el Equipo 57. Lo reúne con Juan Serrano, con Juan Cuenca, que estaban en Córdoba precisamente empezando lo que luego sería su carrera artística como Equipo 57. Deciden irse a París, ¿no? Deciden irse a París y deciden realmente constituirse como equipo artístico. ¿Y vamos a escuchar a Juan Serrano? Efectivamente, vamos a escuchar a Juan Serrano. Precisamente, aquella persona que fue inspirada por Jorge Oteiza, pues se convierte ahora también en fuente de inspiración, ¿no? Pues precisamente esa es su inquietud a la hora de promover Amigos de Medina Azara y vamos a escuchar un extracto del vídeo que realiza Tete Álvarez, que tiene como protagonista a Juan Serrano y que se puede ver de forma íntegra en amigosdemedinazara.com En Córdoba, hoy por hoy, El Inquilino Cuando era más joven, Medina Azara estaba como en el fondo, en el fondo de la conciencia. Quiere decir que Medina Azara, para los córdobas, no creo que para mí solo, Medina Azara suena siempre como un eco de algo que nos vincula a algo importante, que nos identifica de alguna manera en la memoria histórica. Quiero decir esto porque cuando joven yo oía hablar de Medina Azara a los poetas que, de alguna manera, tenían sentido de que Medina nos relacionaba con el pasado a través de un pensamiento poético. Ahora estoy aquí, viniendo de mundos diferentes. Mi vida siempre es una pregunta que no sé por qué estoy, dónde estoy. Y en este caso también digo, ¿qué hago yo aquí, ahora, a mi edad, al frente de una asociación que quiere nacer, que quiere tener un protagonismo en la ciudad? La respuesta sería, Medina Azara sigue siendo un referente para descubrir a través de ella, no la historia. Porque me di cuenta que la historia, nosotros no vamos a la historia, sino que la historia viene a nosotros. Este hecho de que la historia es la que se nos hace presente, es muy evidente en el momento en que Medina Azara forma parte de un debate que trasciende, no solamente el ámbito local, sino el nacional y el internacional. Quizás por circunstancias especiales, como es lo que ha ocurrido ahora en el 11 de septiembre con el atentado de las Torres Gemelas, resulta que nuestra intención de salir, de hacernos públicos como asociación, está coincidiendo con un debate a una escala muy casi global, en el que se están tomando como referencias, como puntos de mida, o puntos de observación o de análisis, cuando se está buscando que en una época actual situaciones que pasaron en los siglos IX y en los siglos X pudieran servir como referencias válidas para una convivencia, para un entendimiento de culturas, de civilizaciones que ahora mismo están enfrentadas. La asociación como institución intermedia podría tener como objetivo poner en contacto la institución necesaria para que el hombre encuentre sus raíces y el sentido de su ente como ente social, poner en relación a las instituciones con el individuo, que ahora mismo las instituciones no le están dando al individuo, no le están dando al individuo ni la seguridad material, ni la seguridad psicológica que necesitan. que lo que nosotros queremos es hacer un panorama, un horizonte en el que el pasado y el futuro estén en ese horizonte, lo cual quiere decir que nosotros estamos comprometidos con la modernidad y esta modernidad está en la misma línea de horizonte que estuvo el pasado. Comentábamos la necesidad de coger los caminos del arte, el camino del arte es que circunda por caminos que no han sido andados, andar por zonas que no han sido andadas y en ese descubrimiento continuo, pues yo creo que la asociación va a encontrar este sitio complicado de tener una referencia a nivel local, un poquito más amplia a nivel nacional, pero también con compromiso en una esfera muy amplia, que yo diría que es casi global en este momento. Superar la homogenización, superar la vulgaridad, buscar calidad, afinar, ser riguroso y exigente, o sea que es que es como si en el arte cuando uno ha pintado un choi y atar, al final tiene que ir quitando cosas para quedarse con lo esencial, entonces esa búsqueda de la esencialidad posiblemente la encontremos cuando tengamos más clave de tipo histórico de lo que ha quedado de la historia como elementos válidos que nos pueden ser útiles en este momento. Pero ¿dónde se ha quedado el sentimiento? ¿Dónde está el sentimiento? ¿Dónde está la inteligencia del sentimiento? La que no, igual, la que nos puede llevar a esa convivencia real, no política. La convivencia me dijeron que era un término político, pero la necesidad de convivir es una necesidad humana, y eso nos puede llevar el pensamiento crítico, nos puede llevar el arte, nos puede llevar la voluntad del cambio. Y yo creo que si algo tenemos que tener ahora mismo, no sabemos cómo, ni adónde, ni en qué medida, pero la voluntad del cambio para mí es necesaria y fundamental en este momento. En primer lugar, convencer a la gente de que cada persona es una persona creadora, que no es receptora exclusivamente. Cuando la sociedad muy pragmática, muy mercantilizada, o muy, es que se llama sociedad de consumo, cuando ha convertido al individuo en un ser anónimo, que le ha dado por un lado una individualidad, y por otro lado le ha dado toda la libertad, porque elige lo que dicen que tiene que elegir, ese ha perdido casi toda su capacidad creativa. Entonces, ¿qué funciona la del arte? Pues luchar con su tendencia de homogenizar, de decirle a los individuos que realmente son individuos, que son individuos de verdad. Si nosotros no queremos ejercer esas funciones de dominio y queremos estar en esas situaciones de igualdad, yo tengo que adquirir la filosofía casi sin de que tú eres yo, yo soy tú. Es asumir al otro como mi propia personalidad. Entonces ahí el engaño no, porque lo que no nos engañamos es, la gente que hacemos arte, sabemos que no nos podemos engañar nosotros mismos. La razón, si no es crítica, si no sirve para deligar verdades, mentiras y trampas y tal, pues la razón también es cómplice. Y casi todos los sistemas canallas tienen a muy buenos pensadores, y a muy buenos filósofos, y a muy buenos... En cambio nosotros queremos ser humanos, aspiramos a la humanidad, entonces vamos a ser la revolución. El inquilino.